...es mi objeción, que no hay que dejar el alma y el corazón, que no hay que dejar los ojos peñados. Y ya verás, la toma libertadores vamos a ganar. Y ya verás, no somos como los puntos de la ciudad. Y ya la alegría, alegría a mi corazón, la toma libertadores es mi objeción. Que no hay que dejar el alma y el corazón, que no hay que dejar los ojos peñados. Y ya verás, la toma libertadores vamos a ganar.